Hola buenas, esto es un video para el canal de eficiencia energética de energía solar térmica de Youtube en el que comentaré las innovaciones y las nuevas prestaciones sobre el compresor de levitación magnética. Cabe decir que son unidades de agua a agua y que sus elementos más importantes son el evaporador inundado y el sistema de gestión. Las innovaciones que tiene este compresor, como podemos ver aquí en esta imagen más cercana, más precisa, es que podemos llegar a ahorrar un 25% en el consumo energético debido a la ausencia de fricción porque evita el tanto uso del aceite y este es el que provoca el desgaste. Podemos ver aquí también una imagen del evaporador multibular. Este evaporador lo que utiliza es el empleo de una válvula electrónica y un controlador de nivel. Así posibilita el mantenimiento del nivel del líquido en el interior del evaporador. Y como podemos ver en la imagen también el evaporador está conexionado con la CPU. Esta CPU o sistema de control lo que nos permite es desde la centralita poder ver las presiones del líquido o del gas, programarlo según nuestra conveniencia electrónica e incluso otorga a la gama Turboline el certificado emitido por Danfoss Turbocolor que lo que te garantiza es una alta eficiencia energética. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? Gracias por ver el video.